Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Si es que no me da tiempo, tío, ni a esquivarle Chau 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 Pero vamos a ver Pero si es que no le da tiempo a lo que tiene a llegar No, no, no Que te jodan Que te jodan Uff Ese mutante De Abaddon es historia Que te jodan Que estrés este tío, macho Que te jodan Que te jodan Que te jodan